Lo que pasa en Barilo, queda en Barilo, eh Lo que pasa en Barilo, se queda en Barilo Lo que pasa en Barilo, se queda en Barilo Barilo, Barilo, se queda en Barilo Barilo, Barilo, se queda en Barilo Se queda en Barilo Que no pinche la fiesta y se pique la noche Porque todos sabemos la noche es bariloche Baribariloche, baribariloche Baribaribaribaribaribariloche Baribariquet, baribariloche y baribariquet Baribariloche y baribariquet Baribariloche, como el mundo de fiesta, como que es todo bariloche Lo que pasa en barilo, se queda en barilo Lo que pasa en barilo, se queda en barilo Se queda en barilo, se queda en barilo Barilo, se queda en barilo Barilo, barilo, se queda en barilo Lo que pasa en barilo, se queda en barilo Lo que pasa en barilo, se queda en barilo Lo que pasa en barilo, se queda en barilo Lo que pasa en barilo, se queda en barilo Barilo, barilo, se queda en barilo Barilo, barilo, se queda en barilo ¡No!